EMPRESA Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre empresa. Es un tema realmente bastante importante e interesante en nuestras clases. ¿Qué es una empresa? Bueno, una empresa por lo general siempre se constituye por dos personas o una que tienen un proyecto o que simplemente tienen una idea y quieren comenzar a desarrollarla. ¿Qué es lo bueno de esto? Que se van siempre por la parte legal y arrancan conformando su empresa legal. Miremos la siguiente diapositiva. ¿En qué se caracteriza o cuál es la categorización de las empresas? Pues entonces tenemos empresas del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Las empresas del sector primario son esas aquellas que se encargan de sacar el producto o su materia prima es de acuerdo a la naturaleza. El sector secundario son empresas de la construcción o empresas que se dedican a la transformación del metal y todo esto, lo que es industrial. Y tenemos el sector terciario que son las empresas de servicios o las empresas que comercializan todos estos productos. La clasificación según su tamaño. Entonces tenemos diferentes criterios. Tenemos un criterio económico, un criterio técnico, un criterio patrimonial. ¿Cuál será ese criterio económico? Bueno, pues va ligado a la función del volumen de la facturación, ¿cierto? O tenemos también el técnico que es de acuerdo al nivel tecnológico que las compañías manejan. Y tenemos el sector organizativo que se refiere a los números de trabajadores que tiene que la organización. ¿Cuáles son esos criterios, digamos, organizativos, pero frente a la clasificación de las empresas en Colombia? Entonces tenemos empresas que son medianas, pequeñas y grandes. ¿Todas van ligadas a qué? Pueden ser a lo que veníamos hablando, por sus ingresos, por su tamaño de empleados. Porque también yo puedo tener una empresa, es decir, digamos una compañía que vende 5 mil millones de pesos y que simplemente está constituida por 10 trabajadores. Como yo también puedo tener una misma compañía que vende los mismos 5 mil, ¿cierto? Pero que necesita de 20 o de 30 o de 40 trabajadores. Entonces, ¿estos tamaños van dirigidos a qué? A eso. De acuerdo a esos criterios, tanto económicos como organizativos o como tecnológicos. Nosotros también tenemos, digamos, vinimos a la siguiente oposición. Tenemos las áreas financieras. Entonces, están conformadas por un departamento de cartera, un departamento de tesorería, un departamento contable, un departamento de nómina. Y cada uno de estos cumple unas diferentes funciones dentro de la compañía que de por sí siguen siendo importantes y son demasiadamente importantes. Para ello, nosotros tenemos que entrar a conocerlas. Ellos manejan todo un tema de documentos, todo un tema de soportes que en el transcurso de la carrera tenemos que comenzar a verlos. Entonces, ¿cuál será la área de mercado técnica? Digamos que hay unas funciones que es un tema de investigación de mercados, una planeación, un precio, una distribución de logística y unas ventas en común. Todas estas forman parte de qué? Del departamento comercial. ¿En busca de qué? Pues en busca de ventas. Nosotros somos claros que una empresa se sostiene por qué? Pues por tus ventas. Si nosotros no generamos unos ingresos, pues no vamos a poder, digamos, soportar un punto de equilibrio frente a nuestros costos o nuestros gastos. Y siempre estaremos generando pérdidas. Bueno, muchachos, es importante que tengamos claro, ¿cierto? Que una compañía está conformada por unos departamentos y cada uno de esos cumple una función específica. ¿Listo? Tenemos, continuemos con la siguiente diapositiva. Tenemos una área de producción. Ahora, hablemos de una área de producción donde hay una cantidad de sectores importantes dentro de la misma o unos departamentos. ¿Todo va ligado a qué? Pues a los productos que yo manejo. Entonces tendré una ingeniería de producción encargada de un jefe de planta, ¿cierto? Tendré un diseño de producto porque podemos tener que nuestro producto sea diseñado a partir de los requerimientos que tenga que nuestro cliente, ¿cierto? Vamos a tener unas pruebas de ingeniería con unos temas de calidad, ¿cierto? Vamos a tener una planeación y una producción de todos nuestros productos. Entonces, nosotros a medida que vamos mirando los desarrollos que vamos teniendo dentro de la compañía, pues vamos a comenzar a ver que se van formando unos departamentos y se van generando también unos puestos de trabajo que son importantes para la empresa. Y una de las que forma parte dispensable dentro de la compañía son los recursos humanos, ¿cierto? Porque están ligados a qué? A nuestra capital de trabajo. ¿Y cuál será ese capital de trabajo? Pues las personas operativas, no solamente operativas, sino también la área administrativa. Los recursos humanos se están creados para eso, para cubrir esas necesidades y para poder fortalecer, digamos que en la armonía dentro del clima laboral. Digamos que eso forma parte de una empresa. Bueno, muchachos, espero podernos encontrar en otro video para poder hablar sobre la parte legal. Pueden encontrarme ahí en la plataforma, me pueden escribir a mi correo si tienen algunas dudas y con mucho gusto estaré ahí para atenderlos. ¡Gracias!